¿Qué es el SICOP? SICOP nace como un sistema, que es un sistema orientado a resolver las necesidades comerciales del sector automotriz. Pero después evoluciona a una solución completa que va más allá del sistema, porque en SICOP hoy tenemos la primera capa, que es el core de nuestra solución, que es una aplicación que está enfocada a, como te decía, resolver las necesidades comerciales del sector, empezando por el vendedor, de ahí nos vamos al grupo, de ahí nos vamos a la marca. Y en la marca podemos resolver y estamos resolviendo preguntas a nivel nacional y a nivel regional. Hoy SICOP funciona en muchos países resolviendo lo mismo. Pero después SICOP evoluciona a no ser solamente la aplicación, sino ser una solución integral que les da respuesta a otras preguntas, que refuerza los procesos comerciales, que resolvemos otras unidades de negocio, aparte de la básica que es la de autos nuevos, nos vamos hacia todas las unidades de negocio comerciales del sector automotriz. Entonces, empezamos vendiendo sistemas al sector financiero, y entonces como control interno hicimos un SICOP que no se llamaba SICOP, pero era una aplicación para controlar a nuestros clientes, y un banco holandés ve la aplicación y nos las pide para comprarla, hace 20 años. Ese banco holandés lo enseña SICOP a una marca, a Mercedes Benz Camiones, hace 20 años, y Mercedes Benz Camiones lo compra. Entonces, identificamos que había una oportunidad en el sector automotriz, y empezamos a venderlo primero agencia por agencia, y después a nivel marca. Y hoy en México lo usan más de 1.300 distribuidores, y en América Latina lo usan más de 3.000 distribuidores. SICOP es el elemento diferenciador para que tu negocio en el sector automotriz sea exitoso. SICOP es el líder en el sector automotriz desde hace más de 20 años, en la parte de Lead Management y de CRM, y que ha logrado documentar los casos de éxito más importantes alrededor de la implementación, de la consolidación, del éxito en términos de venta, satisfacción de clientes en el sector automotriz. SICOP es el líder en el sector automotriz.